Por ahí, entonces, como les comentaba, estén al pendiente ya de sus temas, ya vayan definiendo, insisto, dos semanas, pero ya dos semanas se pasan rápido, si quieren la próxima clase, hacemos la división de, calendarizamos los días para ver quién presenta. Yo estoy en la expectativa de que por el número y demás, unas dos o tres personas por día que expongamos, alcanzamos muy bien a terminar el semestre. Y, en fin, bueno, eso es nada más el aviso general. Hoy vamos a ver Japón. Ya vimos China, ya no vamos a hablar de China, jamás, o bueno, en nuestra clase, a pesar de que, como acaban de decir, ya descubrimos que son culpables de algo nuevo, como es el narcotráfico. En América Latina. Y vamos a hablar de Japón ahora, de Japón, pues hasta el final. Yo espero que lo podamos ver en dos sesiones, o tal vez tres, precisamente porque todavía tenemos que hablar de Corea. Pues, le voy a acelerar y voy a tratar de que veamos esto lo más rápido posible, porque, insisto, ya estamos en una recta final. Hay por ahí todavía incluso una lectura que a lo mejor va a quedar pendiente, que quisiéramos sobre la reacción de los países de Asia en relación a la conquista japonesa. Realmente muchos temas que nos quedamos al pendiente. Pero bueno, espero, espero que por lo menos podamos irlos hablando a lo largo de los trabajos que por ahí se van a exponer. Muchos más temas que obviamente quedamos pendientes, porque pues no hemos estado viendo toda la historia como quisiéramos. Toda la historia de Asia en su totalidad, digo. Y por eso yo les sugerí algunos temas, que espero que los tomen en cuenta, como la guerra de Vietnam, que pues no vamos a ver profundidad. De que por lo menos se pueda tocar y algunos otros, como el problema en Camboya, que sí. En fin, entonces por ahí empecemos aquí con la guerra con Japón. Japón lo habíamos dejado al final de la restauración Meiji. ¿Se acuerdan? Lo habíamos dejado en Japón que se estaba oliendo fuerte, industrializado, competitivo, ¿no? Pero que también se estaba oliendo imperialista. Mucho de lo que vamos a ver precisamente es esa lucha de un Japón que se va a dividir. O entre continuar un camino, fortaleciéndose económicamente, un camino militarmente. Y esto es porque era un debate. O sea, eran como dos tipos de colonización o de conquista, ¿no? Las conquistas económicas, incluso dice la autora que leemos, o las conquistas militares. Y la verdad es que también las conquistas militares van a tener así como su peso, ¿no? Y bueno, al final del siglo XIX, por ejemplo, los japoneses habían entrado en guerra con China para tener el control de Taiwán. Y más importante es la guerra Japón imperialista con la guerra ruso-japonesa. Que aquí es donde voy a leer un apartado de la lectura que tenemos. Dice, como una de esas paradojas que la historia suele presentar, el triunfo japonés sobre Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, el cual se destaca como la primera victoria de una nación asiática no occidental sobre una nación europea occidental, no tuvo, sin embargo, los mismos efectos exitosos e impactantes entre la sociedad japonesa. En efecto, la guerra contra China primero y la victoria sobre los rusos después, aparte de significar un triunfo para Japón y la reafirmación definitiva de su vocación imperialista, favoreció a los nuevos empresarios quienes especularon y consiguieron vendajosos contratos con el Estado para proporcionar armas y municiones, pero afectó profundamente a la gran masa de trabajadores urbanos y de los campesinos los cuales debieron soportar en cuenta el programa de expansión militar, los altos precios y la inflación. Al mismo tiempo, la alta concentración poblacional y la consiguiente agudización de las condiciones de vida y de trabajo terminaron por incrementar las protestas, la profusión de las huelgas, la organización de sindicatos y los conflictos sociales no exentos de la violencia. La presión demográfica es un fenómeno nuevo para Japón y fue siendo un elemento que contribuyó a configurar la nueva realidad japonesa, porque sí, a pesar de lo que creamos, como que siempre vemos hace como que muy poblada, Japón nunca había tenido problemas de población, siempre los habíamos visto como una isla que incluso batallaba para tener recursos, ¿se acuerdan? Pero la industrialización va a provocar, ahora sí, que van a tener una presión demográfica importante, se empieza a ver mucha gente y actualmente tienen también una población numerosa, ¿no? Pero en ese momento aún no lo era, pero ya con la industrialización, pues empieza a haber un incremento de población. ¿Qué ibas a decir, José Isabel? Eso tiene que ver con lo que nos dijo desde el semestre pasado, gracias a su manufactura para innovar las cosas que les traían del nuevo mundo. Sí, yo creo que el efecto de población, si eso es a lo que te refieres, creo que tiene más que ver con el proceso de industrialización, que sí es parte precisamente de su capacidad manufacturera, que es así como una realidad que sí les va a ayudar a que esto sea, pues más, una diferencia, marque una diferencia. De hecho, dice aquí, con la industrialización vino a parejar un incremento sostenido de la población. Para 1920 la población habrá que sido de 35 a 56 millones, con un crecimiento anual de 437 mil personas. Desde 1920 hasta 1940 el incremento anual fue superar aún, pues subió a 800 mil personas. En 1920 la población de Japón era el doble de la de 1850 y a pesar de los indudables logros en la agricultura, la población sobrepasó la producción de alimento de las islas japonesas. Ese va a ser un problema también, entonces va a crecer la población, pero también como era una sociedad que se estaba industrializando mucho, Japón va a tener problemas de comida, que eso es algo que también ya lo habíamos dicho y lo hemos mencionado mucho. Todavía actualmente, hasta donde yo entiendo, no son una población que precisamente dedique mucho al campo y a la agricultura. Entonces ellos tienen que importar mucho su comida. Ahora, esto lo menciono porque podríamos decir que esa es una de las razones por las cuales entonces van a tener que buscar conquistas militares por comida. O sea, prácticamente para tener lugares y reservas de comida para una población que iba creciendo bastante. Dice, el gobierno estaba muy consciente de la presión demográfica sobre los recursos territoriales disponibles. Hizo varios esfuerzos para subvencionar el problema. De islas propias, solo Hokkaido ofrecía posibilidades, pero su clima difícil no estimaba el asentamiento de agricultores japoneses. A pesar de los constructores norteamericanos llevados para desarrollar la isla, en especial las minas de carbón, este fue uno de los pretextos que llevaron a Japón a anexarse Corea, país con una población menor y con un nivel de vida inferior. Pero sin embargo, los agricultores japoneses no querían ir a competir con los coreanos, a menos que se les ofrecieran privilegios especiales. De los 400 mil japoneses o más que se fueron a Corea en los 10 años siguientes a la anexión, aproximadamente la mitad vivía en las ciudades principales, donde eran oficiales, empleados, administrativos o banqueros, y muy pocos eran campesinos. Que eso lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos Corea yo les dije que la invasión a Corea precisamente había sido producto de la búsqueda de los japoneses buscando, o de hecho les llamaban las guerras por el arroz, ¿no? Precisamente lo que estaban buscando de Corea, y sobre todo cuando la anexan en 1910 era tener una base alimentaria. Y como se menciona ahí, pues no estaban muy convencidos los japoneses que se fueron a irse a Corea, pero pues es que no el punto no era ese. Bueno, entonces esos problemas por el arroz van a establecerse por ahí en ese momento. ¿Qué otra cosa pasa? Pues de hecho hubo problemas precisamente por ese crecimiento, se menciona ya mucho esta cuestión de motines del arroz en función de eso. Aquí hay algo que, bueno, que también voy a mencionar, que está aquí ya subrayado dentro de mi discurso, dice el crecimiento de la población trajo consigo problemas que se complicaron debido a las decisiones sociales, lo cual ha sucedido en todos los países industrializados. Hubo una marcada ampliación en la base de los propietarios de las industrias y en el comercio, debido al crecimiento y a los mayores campos que abarcaban las negociaciones del centro. Saibatsu, lo cual estimuló la aparición de muchas otras empresas. Este crecimiento estuvo aparejado con el crecimiento de una gran clase de trabajadores en las ciudades y en las fábricas. Esto del Saibatsu es donde yo me quería concentrar. Aparece el Saibatsu. ¿Qué es el Saibatsu? El Saibatsu precisamente son este grupo de empresarios japoneses que se van a convertir algo así como en la élite y la burguesía. Familias como Mitsubishi, familias como, no me acuerdo cuáles otras, pero aquí pongo en el caso de Mitsubishi. Hay muchas marcas, incluso todavía japonesas, que eran parte de esas familias que precisamente se habían posicionado en el poder económico y que son las que, pues, les digo, prácticamente tomaban los destinos de Japón para ese momento. ¿Hay alguien que quiera opinar? ¿Es que escuché algún micrófono? ¿La familia Nintendo? Sí, sí. O sea, hay muchas, muchas empresas que en ese momento aparecen y que actualmente son grandes corporaciones japonesas, que en ese momento eran el famoso Saibatsu. Es parecido a lo que aquí se mencionaba en los mismos años al famoso grupo Monterrey. O sea, estas familias que precisamente tenían el control de casi todas las empresas y tenían inversiones en todas partes. Sí, como los Garza, como los Zambrano, como los Hernández, los Milmu. Bueno, hablo del caso local porque lo conozco más, ¿no? En el caso japonés, pues, que por ahí vienen algunos apellidos, nada más que no sé si por aquí los ubico, que son, pues, sí, son Nitsubishi, son, este, ay, no me acuerdo cuál otro. Siempre, siempre se me olvidan los apellidos, pero son marcas, incluso todavía actualmente, una marca esta de teclados y de música bien famosa, que también en este momento sí son muy famosas, no me acuerdo cuál. Este, y que precisamente, pues, se fueron en ese sentido formando como un poder importante. Y, bueno, aparejado esto, el crecimiento de la clase trabajadora, la industria japonesa se caracterizaba por bajos sueldos, largas horas de trabajo, gran número de mujeres, sobre todo la industria textil, y el sistema de maquila en establecimientos pequeños. El gobierno trató de anticiparse la creación de los sindicatos por medios locales, lo cual no implicó que se produjeran numerosas huelgas en las que se exigían mayores salarios. Sí, porque una de las cosas que más va a preocupar al gobierno, yo me doy cuenta mucho en esta lectura, es que los japoneses, las luchas sociales o que las luchas sindicales llegaran, casi casi no se mostraban. Dice, el trabajador no tenía manera de comunicarse con su gobierno como no fuera a través de huelgas o revueltas, porque precisamente no había sindicatos, lo cual precisamente entonces vamos a darnos cuenta que la lucha de los obreros japoneses va a ser muy distinta que en China, porque entonces aquí no se va a poder establecer las ideas sociales o socialistas, como que el socialismo le da urticaria a los japoneses en sentido que nunca se llegó a implementar, como tal. Y bueno, empiezan todos estos motines del arroz. A la parte de esto empieza la Primera Guerra Mundial, que esto va a provocar también problemas económicos y de escasez. Aquí se habla de una cuestión que se llama los motines del arroz, que precisamente es problema por la comida, como hemos estado mencionando. Lo dice, la historia de los motines empieza con la extraordinaria cosecha de arroz de 1916 y la mayor hasta entonces en la historia de Japón, a la que le siguieron dos años de cosechas pobres, durante los cuales las existencias del arroz bajaron y los precios se dispararon en 1918. Los edictos gubernamentales que fijaban los precios no pudieron ser mantenidos y algunas de las grandes casas comerciales pronto monopolizaron el grano. Los motines empezaron en un pequeño poblado del norte de Japón, donde varias amas de casa hicieron en vano algunas demostraciones contra el monopolio y contra el saqueo del arroz de su poblado para llevárselo a los almacenes de las grandes casas comerciales. Los motines se extendieron por todo el país a 33 ciudades y 201 poblados. El gobierno emitió declaraciones haciendo un llamado a las antiguas virtudes y corpó a la prensa por sus noticias sensacionalistas, hizo colectas forzadas de arroz en Corea, lanzó a las tropas contra los amutinados y finalmente realizó grandes importaciones del grano desde países del sudeste de Asia. Los motines del arroz terminaron rápidamente como habían principado una vez que hubo grano. Y bueno, pero eso precisamente no fue... Esto nada más es un efecto de lo que va a tener Japón a lo largo del tiempo. Un problema sobre todo con la comida, que se va a dar muy continuamente. ¿Y qué más? Bueno, pues llega la Primera Guerra Mundial y ese va a ser, digamos, el otro aspecto. Aquí también va a cambiar la situación en Japón. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar de algo mucho más intenso. Bueno, desde el primer impacto del estallido de la guerra entre las potencias centrales y los oleos en el 14 logró la dislocación del mercado financiero internacional centrado en Londres, la destrucción de los canales usuales del comercio internacional y un serio colapso de los precios del arroz y de la seda cruda. El gobierno japonés declaró una moratoria y dio poderes extraordinarios a su ministro de finanzas para regular la compra-venta del arroz. Se trazó un programa a lo largo del plazo para mejorar los métodos de la agricultura, poner más tierra bajo cultivo y dedicar más capital para la agricultura. La guerra le cortó a Japón la mayor parte de sus fuentes de productos químicos, droga, acero, maquinaria, vidrio, papel y lana, forzándolas a fabricar todo eso. El gobierno tomó la iniciativa de apoyar a los fabricantes domésticos que sustituyeran a los fabricantes extranjeros y produjeran lo que no estaba disponible en el exterior. Para mediados de 1915, la economía japonesa se había ajustado a la nueva situación con la ayuda de los pedidos de municiones de aliados y la oportunidad inexplorada de explotar los mercados del sudeste de Asia, debido a la preocupación de las potencias que usualmente sustituyen en esa área. Como consecuencia, las viejas industrias se ampliaron instables y aparecieron nuevas para surtir la demanda. A fines de 1915, Japón estaba en medio de un crecimiento industrial fenomenal para poder surtir las necesidades de los países aliados y las de los asiáticos, que tenían cortado el acceso a sus antiguas fuentes de suministros. La mayoría de las materias primas y los mercados necesarios para la industria japonesa estaban situados en Asia, y la guerra hizo que Japón concentrara la atención sobre Asia en general y sobre el imperio japonés en particular. Formos y Corea se desarrollaron como fuentes de arroz, azúcar y otros alimentos, así como materias primas para uso exclusivo de Japón. Y los japoneses llegaron a concluir que un suministro general garantizado de materias primas en el continente y un acceso privilegiado a los mercados de toda Asia eran esenciales para el mantenimiento de su economía. Bueno, si se fijan, a Japón le fue bien. Japón prácticamente a partir de la Primera Guerra Mundial se va a beneficiar mucho de la precisamente expansión del capitalismo que se va en ese momento y de la necesidad de precisamente mantener la guerra. O sea, del 1915 a 1920, que se menciona, fue una prosperidad que prácticamente fue de mucho beneficio. Así que económicamente, digamos, habían sorteado los problemas que, es curioso, otros países van a tener, sobre todo porque en los 20, como ustedes saben, viene la crisis del 29, y la crisis del 29 no va a ser fácil precisamente para el resto del mundo. Los japoneses, como se estaban convirtiendo en un mercado de manufacturas para el mundo que estaba en guerra y posteriormente en recuperación, pues en ese sentido no va a haber problema. Dice, al terminar la Guerra Mundial, había en Japón más negocios y más hombres de negocios de los que había habido antes. Con el crecimiento de la riqueza se produjo un aumento del prestigio para todo el grupo. La fama del Seibatsu fue tanto mayor cuanto que por primera vez los militares dejaron de ser indiscutibles, sobre todo después de que la expedición a Siberia se rebelió como una aventura costosa. Y la política en pro de una China fuerte terminó con la retira de Shantong y se derrocharon inútilmente millones de yenes en préstamos a los señores de la guerra chinos. Ah, sí, porque ellos les prestaban a los señores de la guerra chinos. Ya saben, Japón tratando de que China la pase mal. Japón salió victorioso de la guerra y asociado con las democracias, pero el prestigio que le confió esa victoria de las ideas democráticas hizo que Japón se percatara de que había modelado muchas de las instituciones sobre el ejemplo prusiano. Cuando el trabajo de Bismarck quedó hecho pedazos y los adeos formularon los principios del llamado esquema democrático, se hizo claro que la cooperación internacional y la expansión de los negocios más que las aventuras militares era la nueva vía para la prosperidad nacional de Japón. ¿Qué es lo que les decía ahorita? Entonces, los japoneses estaban en una etapa donde había todavía, digamos, una... y lo vamos a seguir viendo, una disputa entre quienes realmente tienen poder. O el Saibatsu, o sea, la economía activa en Japón, o los militares. Los burgueses demostraban que tenían más, digamos, batallas ganadas que los militares. Por un momento eso no fue así. Y entonces los militares se van a ver relegados, apartados, pero eso tampoco va a ser bueno, porque entonces los militares estaban buscando el momento de poder ascender. Que así es como yo veo, y bueno, la lectura lo pone, pero creo que yo así lo veo, a menos que ustedes tengan una visión diferente de lo que estoy hablando, creo que va a ser la lucha del poder al interior de Japón. Y esto lo menciono sobre todo porque como que la forma en que vemos a Japón en las dos guerras mundiales, ahorita ya estamos saltando para la segunda, si se fijan. Es como un país que era agresivo y todo el tiempo violento, como hemos visto Alemania o incluso Italia. Pero no, al interior había una disputa y una, digamos, un debate entre los japoneses de qué apoyar, si las expediciones militares, la ampliación imperialista o la ampliación económica. Y por lo pronto está ganando la ampliación económica, pero algo va a ser que en el transcurso precisamente de los años de entreguerras, sobre todo del 20 a los 30, sean los militares los que empiecen a avanzar. Bueno, y ahorita vamos a ver qué es. ¿Vamos bien? ¿A ver dudas o comentarios? ¿Se va entendiendo? Sí, sí se va entendiendo. Vamos bien, vamos bien. ¿Los demás? Muy bien, ok. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Alguien más, perdón? No sé, corte. ¿Alfonso? Ah, no, solo que era... Sí, ya me quedó claro. Eran los ebatsus que eran la élite burgués contra los militares. Sí. O sea, digamos que esas eran las dos élites que estaban disputándose el poder. Mande, dime. ¿Perdón por qué pregunté esto? ¿Y el emperador qué? ¿Qué está haciendo? Ah, ya sabes. Haciendo lo que ha hecho toda su existencia. Bueno, perdón. Profe, una última cosa. Ahorita mencionó algo que eran, digamos, como tres fuerzas. La militar, la económica que estaba ocurriendo en el interior de China. Y luego dijo algo acerca de lo imperial. ¿A eso con qué se refería también a los burgueses y se refiere más a otra cosa? Yo creo que se refiere a la nobleza, pero pues no, no. Por la imperial me refiero a los militares. Si mencioné tres, a lo mejor yo, o si lo menciono a lectura, no se habría que checar. Si lo mencioné yo, no. Son dos. Los imperialistas o militares, o sea, las actitudes de tratar de ampliar a Japón militar e imperialmente, y los burgueses o el saibatsu. Son esos dos. La pregunta de Alfonso es muy oportuna, porque como siempre es una pregunta oportuna. ¿Dónde está el emperador? Pues fíjate que esa es una pregunta interesante, porque precisamente el emperador está en el debate de qué apoyar. Ahora, una cosa es cierta. Fueron durante el Meiji los burgueses los que lo apoyaron. Entonces él de principio a lo mejor él tuviera que apoyar a los burgueses. Y esto es una pregunta interesante, porque es una pregunta que se arrastra hasta la Segunda Guerra y hasta el final. Me estoy adelantando, pero cuando llegan los aliados, esa era la pregunta que tenían. A ver, el emperador a quién apoyó, y a quién apoyó. Bueno, sobre todo ya cuando, bueno, después de Atole, como se podría decir. Y a Atole me refiero a todo lo que viene después. ¿Sí contesté las preguntas? ¿De ambos? Sí. Entonces son esas dos fuerzas, y el emperador sigue estando ahí. Y a lo mejor ya no es una figura tan reducida como con el shogunato, que se acuerdan que era una figura totalmente desaparecida. Pero desgraciadamente sigue igual. De hecho, una de las críticas de los militares que ahorita vamos a ver, como que su ofensiva para ir ascendiendo, es que el emperador era otra vez una figura reducida, una figura precisamente invisible. Que antes el nuevo shogunato le va a llamar el saibatsu, decían los militares. Ah, es que hay un nuevo shogunato, decía el nuevo shogunato es el saibatsu, que hace exactamente lo mismo que hace el shogunato. Mantener al emperador a la raya para ellos estar en el poder. Y en este caso, precisamente, los japoneses van a tener que lidiar con eso. Ok, bueno, continuo. Aquí es donde viene precisamente el pensamiento político, que es dentro de las cosas que precisamente van a hacer que los militares asciendan. Esa es una de las cosas importantes. Dice, la Primera Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva era para Japón. Casi todos los líderes de la renovación y de la modernización habían muerto o eran muy ancianos. Sí, eso va a traer consecuencias. Dice, el liderazgo ya ha pasado a manos nuevas. El crecimiento económico alcanzado puso a prueba la solidez de las relaciones sociales y cambió el acomodo de las clases sociales. Esto quiere decir que ya hay un nuevo, una nueva generación que ya no estuvo en el Meiji. Porque el Meiji, pues, todavía fue de mil ochocientos sesenta y tantos. Ya entonces, para los mil novecientos veintitantos, ya los del Meiji no estaban. Entonces, como dice aquí, militares y burócratas estaban listos para apoderarse de cualquier cosa que llegara al occidente y sirviera a sus propósitos, pero sus fines estaban bien delimitados y no ha sido fácil modificarlos. O sea, aquí también estamos hablando de que desde Japón llegaban muchas cosas de afuera. Algunas cosas van a ser tomadas en cuenta, algunas otras no. Pero sobre todo para propósito de los militares o de la burocracia que iba creciendo. El Edicto Imperial sobre Educación en octubre de 1890 estuvo diseñado para contener la invasión ideológica de Occidente y para convertir el sistema educativo en un arma poderosa del Estado. El Edicto definió la moral como el objetivo de la educación y transformó el sistema educativo en el responsable de inculcar las virtudes nacionales. Se logró así una mezcla muy bien pensada de todo lo prestigioso de los antiguos preceptos y de las normas del confucionismo y del sintoísmo y del budismo, con el fin de arrasar las dos virtudes cardinales básicas, lealtad y devoción filial, como las bases morales del nacionalismo japonés. Poco a poco el Ministerio de Educación tomó el control del proceso educativo al disponer del currículum y preparar incluso textos para la escuela primaria. Esto creo que es bien interesante porque entonces la educación va a jugar un papel muy fundamental para el nacionalismo. No es que fuera tampoco raro, para ese momento precisamente la educación para eso servía en el mundo, para que el Estado pudiera transmitir nacionalismo. Piensen en México, piensen en los libros de texto que más o menos son de esa época, piensen en los murales de Diego Rivera y Orozco y Siqueiros que venían en los libros de educación básica. Pero en el caso japonés pues es un nacionalismo obviamente mezclado con su propia historia, con el sintoísmo, el budismo, algo del confucionismo y la obediencia al emperador, que en este caso se traducía a la obediencia también al poder filial, a los padres, al ejército, al control, ¿no? etcétera. Esto es bien interesante porque entonces van a tener un sistema educativo, ¿no? Que va a tener como propósito pues ese, ¿no? El predominio del Estado y de su pensamiento y todo esto que se quiere aponer y ahí se van a empezar a manifestar varias cosas que son interesantes. Para empezar, sobre todo porque la educación va a llegar en diferentes formas. Por ejemplo, se menciona, a pesar del sistema educativo de la atmósfera anti-intelectual, pues a pesar de esto, hubo también un importante, digamos, como se llaman, los intelectuales también tuvieron una función importante porque está la educación como la estoy mencionando y está lo que siempre va a haber y sobre todo en un mundo ya tan abierto como este donde empiezan a llegar obras desde afuera. Por ejemplo, se tradujeron a su lengua casi toda la obra extranjera de cierta importancia ya fuera literatura de ciencias naturales o el manifiesto comunista o Tolstoy o de Israel y a pesar de la intransigencia y la censura, una ojeada a las listas de obras publicadas revela amplia la amplia variedad de libros disponibles para cualquiera que deseara leer. Segundo, los intelectuales expresaron las tensiones sociales y los movimientos intelectuales de la época y tercero, los intelectuales que eran activistas y los activistas con pretensiones intelectuales ayudaron a modificar la política de su época y la del porvenir. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el espectro ideológico de Japón era mucho más variado y rico que los líderes del gobierno habían deseado. Sí, de hecho, aquí vamos a ver que los intelectuales también van a tener un papel importante porque va a haber intelectuales como siempre, algunos de izquierda, algunos no. Empecemos con los, digamos, los liberales. Dice, entre aquellas corrientes de pensamiento que llegaron a Japón procedentes de Occidente estuvieron los de influencia liberal y el socialismo, una de las corrientes de pensamiento japonés que se formó a partir de una especie de alianza entre el liberalismo occidental y el descontento del campo. Dice, los samuráis disidentes que organizaron los primeros partidos políticos utilizaron las ideas liberales occidentales para enfrentarse a la oligarquía y tratar de destruir su monopolio. Para 1918, todos aquellos partidos que habían sido apaciguados lo suficiente como para permitir el primer intento de un gobierno de partido. Esa gimnasia política no llega a ser tomada en serio ni por la oligarquía ni por la burocracia, pues ninguna de las dos se sentía realmente en peligro. Sin embargo, hubo algunos hombres dentro de la tradición agraria general que por razones personales de otra índole se negaron a someterse y empezaron a manejar otros conceptos y otras fuerzas sociales en su lucha por el poder. Esto lo dejo así también porque el liberalismo fue de las cosas que a lo mejor más llegó, pero igual un liberalismo que después se va a transformar más en una derecha liberal que en un liberalismo mucho más flexible. No sabría cómo actualmente definir el liberalismo, pero al final por lo general las doctrinas liberales han estado más ligadas a la derecha, sobre todo en el pensamiento en que se ve. Y bueno, eso es uno. Lo otro son los socialistas. El socialismo sí va a ser algo bastante apagado. De hecho, a mí me llama la atención como el socialismo en Japón, por lo menos en estos años, sí, era muy peligroso. Por ejemplo, en China ya vimos pasó de ser algo universitario a convertirse en una lucha popular a convertirse en el poder. Eso nos quedó claro en China, ¿se acuerdan? La República Popular y en el momento en que más llega al poder hicieron de una doctrina casi casi también minimizada a la doctrina del poder. En Japón no. Dice, el aumento de las traducciones japonesas de importantes obras del socialismo occidental, así como el número de electores, estimuló la formación de una asociación para el estudio del socialismo, en donde se mezclaban socialistas cristianos y discípulos del hoy Quentaro. Para 1901 ya había suficientes actividades intelectuales como para formar un partido socialdemócrata que el gobierno suprimió a las tres horas de su creación. Fíjense qué tanto le tenía el gobierno al socialismo, que tres horas después de que se formó el partido social y ni siquiera un socialismo así dogmático, un socialdemócrata es un socialismo así más flexible, a las tres horas terminó, siendo cerrado. Y esto se menciona también, dice, con el tiempo prácticamente los partidos socialistas no tenían muchas ideas. Dice que algunas veces el socialismo expresado en los libros y en las revistas se volvió violento y la combinación con la violencia era peligrosa para el gobierno tanto como la mezcla del socialismo con los cristianos fascistas, como una organización abierta que era prácticamente imposible. Muchos intelectuales fueron perseguidos por la policía y muchos escritos prohibidos. De que los pensadores tenían muy poco contacto con los obreros y los campesinos que desean representar y guiar. No obstante, fueron culpados por el gobierno de la violencia entre los trabajadores, como en el caso de la huelga de la gran mina de cobre de Aishio en 1907. Dice, el movimiento socialista anarquista no logró conquistar el poder por la acción directa, pero dejó de decir la tradición de amistad con el movimiento revolucionario. O sea, prácticamente si se dan cuenta el socialismo no triunfó. Entonces ahí llevamos dos doctrinas, la liberal que dice que pues más o menos empezaba a tener un impacto, pero la verdad no mucho, la socialista que de plano no tenía ningún impacto y la otra corriente que podríamos decir es la nacionalista que ahí va. Digamos que eran esas tres corrientes de pensamiento, liberal, socialista y nacionalista, que esa es la que para variar y yo creo que por la temporalidad va a tener más impacto. Dice otra corriente de pensamiento político japonés que se originó también con los ajustes del samurái y la reanudación fue la que se inició con la sociedad Genyosha, cuyo nombre indicaba el empuje para cruzar el mar y expandir el poder japonés en el continente. Los miembros de esa sociedad establecida en 1881 proclamaban una lealtad inquebrantable al emperador y al país, pero no toleraban otras ideas sobre el destino de Japón. Apoyaban así los esfuerzos de oligarcas por mantener la población con una sola mente y en ocasiones fueron utilizados los militares para influir en las elecciones. Uno de sus libros más notales fue Toyama Mitsuri quien durante más de 50 años promovió el concepto de la unidad de Asia bajo la guía de Japón. Él y algunos amigos ayudaron a Sun Yat-sen y otros líderes chinos con la idea de que así se ayudaba a China a fortalecerse contra el enemigo común y el imperialismo occidental. Y también le dieron ayuda a Emilio Aguinaldo en Filipinas y en su lucha contra Estados Unidos y en ese sueño la unidad asiática también estaba implícita la jefatura que sería Japón y China sería un vecino amistoso y subordinado agradecido a Japón. O sea, estas ideas hablaban la de sociedad de que Japón tenía que ponerse a la cabeza de todo el continente asiático y si se fijan China tenía que ser un objetivo. Esa es idea uno. Resumen de idea uno. La otra es que espero que me explique por las sociedades liberales y las sociedades bueno y el pensamiento socialista y las sociedades y el pensamiento nacionalista se dividieron en pequeñas sociedades. Una es esta de esta otra y esta otra me acuerdo mucho porque el nombre está muy padre que es la sociedad del dragón negro nombre tomado del movimiento pro guerra en Rusia para extender las fronteras de Japón hasta el río Amur o Heilung-Kian que era conocido como el río del dragón negro en el norte de China. Dicha sociedad tenía un programa que era una mezcla de reforma interna y expansión hacia el exterior. Esta expansión debía interesar a todos los países asiáticos a lo que Japón sería líder. La reforma significaba la destrucción de las influencias occidentales en la mente y la gente y la imposición del concepto militar de una vida dedicada a las necesidades no sé si se fijan en esta mientras la otra era así como más flexible Japón controlando Asia esta es Japón controlando Asia y destruyendo todo lo que es occidental era prácticamente una sociedad bastante agresiva que menciona aquí nunca tuvo un programa positivo constructivo que ofrecer por eso después de la primera guerra mundial aparecieron muchas sociedades semisecretas para combatir las ideas democráticas en Japón pero fuera de ahí no prosperó y tal vez el personaje más interesante que vamos a ver es de estos pensamientos nacionalistas es un personaje que se llama Kitaiki que es esta persona que pongo aquí Kitaiki y la utopía japonesa ¿qué onda con este señor y por qué este personaje va a ser muy importante precisamente para el pensamiento japonés sobre todo que van a tomar los militares pues ahí les va de hecho me gustaría que alguien me ayudara a leer no sé si alguien tiene chance de leer lo amplio porque yo sé que se ve como que reducido pero yo profe ok donde dice este personaje este personaje que dedicó buena parte de su vida a ayudar a la revolución china fue producto del medio rural en el que su familia tenía una pequeña industria observando los cambios que experimentaba Japón construyó su propio modelo de un país poblado por soldados y campesinos gobernado por gente como él gente orgullosa diligente obediente y patriótica kita y ki leía mucho de ciencia y filosofía occidentales en búsqueda de elementos de apoyo a sus ideas de que los jóvenes samurái podían tomar los asuntos políticos en sus manos si no aprobaban el gobierno de los que estaban encargados del destino nacional kita y ki buscó oportunidades para influir sobre el destino de china pero se desilusionó de la actuación del doctor Sun Yatsen y culpó parcialmente al gobierno japonés por el fracaso de la revolución china a causa de los empréstitos hechos a los señores de la guerra chinos respecto de Japón pensaba que era necesaria una nueva renovación ya que la última había instaurado un nuevo shogunato formado por el saibatsu y los partidos políticos que estaba destruyendo el espíritu nacional o cucutai el grupo llamado rosocay antidemocrático e intensamente nacionalista se interesó en las ideas de kita en especial las que se referían a cómo reconstruir la nación por favor aquella utopía se podría alcanzar si se lograba que el emperador suspendiera la constitución durante tres años y se establecía una relación directa entre el emperador y el pueblo por pueblo kita tenía en mente un comité militar que establecería la ley marcial mientras se reformaba la sociedad una tarea que se llevaría a cabo sin la carga de las viejas pandillas financieras y los políticos de partidos en lugar del consejo privado y de otros oficiales de la corte se crearía un grupo de consejeros de 50 miembros dos patriotas notables para asesorar al emperador otro consejo deliberativo reemplazaría la cámara alta y la cámara baja sería elegida por sufragio universal hasta ahí bueno entonces si se fijan este personaje es bien interesante porque va a ser para mí el que mayor influencia va a tener sobre todo en el nacionalismo que viene después si yo no fíjense que no lo conocía hasta que precisamente esta lectura y es bien interesante porque bueno aquí viene su mini biografía para empezar no él era alguien que precisamente quería que Japón estaba como destinado a ser muy importante en Asia él como que veía en la revolución china una oportunidad pero se desilusionó mucho de los japoneses porque en vez de que los japoneses se unieran a los chinos para armar una mega revolución contra el mundo occidental pues no fue así y más bien porque los japoneses le prestaron crédito a los señores de la guerra para estar en contra de los japoneses o sea no sé si se entiende él pensaba en un espíritu nacional donde los japoneses son superiores pero también había una comunión con países como China lo cual precisamente hacía esto pues muy interesante él estaba influido entre la filosofía occidental y muchas otras cosas pero en fin pasemos a lo que son sus reformas y esto ya lo leyó una de las reformas claves que proponaba Quita era la limitación de la propiedad privada el estado debía apoderarse del excedente de capital y pagar una compensación por la tierra la que sería vendida a los campesinos mediante un plan de compra a largo plazo debía de haber pensiones para la gente de edad avanzada educación obligatoria hasta los 16 años y había que abolir la enseñanza de la iglesia el juego del béisbol por último el gobierno seguiría una política exterior expansionista basada en el concepto de un Asia revolucionaria este programa trajo muchos oficiales militares jóvenes y pobres y sin embargo sus aspectos económicos como la forma agraria el socialismo estatal etcétera solo años después llamaría poderosamente la atención los libros que exponían este programa fueron prohibidos por la policía en 1920 pero siguió siendo leído en ediciones mimeografiadas por militares jóvenes a los que atraían especial proclama el realizador de un programa de reconstrucción para Japón de un gran imperio revolucionario las ideas de Kita produjeron la fórmula que los militares consideraban más importantes para resolver el problema de la industrialización doméstica y la expansión del exterior su premisa decía que el hidrato de Japón en Asia suponía la exclusión de las potencias occidentales y la aceptación por los otros países asiáticos de la ayuda japonesa en la reconstrucción de sus sociedades la independencia de los países asiáticos debía lograrse bajo la guía de Japón qué tan importante es este señor que se convirtió prácticamente en la voz de los militares se oponía contra el saibatsu contra precisamente los occidentales su plan de trabajo si se fijan era ultranacionalista apoyar todo aquello que era nacionalista prohibir todo lo que no era como el inglés es el béisbol y bueno y expandirá Japón prácticamente por todo porque esto es importante porque todo esto como se menciona es algo que en su tiempo no se tomó en cuenta pero los militares que vinieron después sobre todo los de la segunda guerra casi casi lo van a agarrar de manualito y van a agarrar este libro que está ahí el de Kitaiki bueno este no es un libro es un libro que habla de su vida pero los libros de Kitaiki los van a tomar prácticamente como modelo de gobierno y bueno es un personaje súper súper interesante porque incluso se menciona que los militares lo tomaron como modelo y ese pensamiento lo van a tomar como modelo y si se fijan lo van a tomar como forma de acción y si Japón se va a lanzar a la conquista de Asia fue precisamente por ideas como este personaje claro ya vimos ahorita no era el único que pensaba que Japón debía expandirse para toda Asia pero como que su plan de acción era el más coordinado y digamos como decirlo más aterrizado y por eso es el que se va a tomar como ejemplo ¿qué opinan? ¿habían leído de este personaje? ¿sabían de él? no pero ya no me quedó muy claro ¿le gustaba o no le gustaba el béisbol? ah no no le gustaba porque era occidental todo lo que perdón perdón Alfonso todo lo que era occidental lo rechazaba y entonces el inglés fíjense si saben por qué mencionan el béisbol no sé si conocen un poquito sobre la cultura japonesa el béisbol es súper famoso en Japón es el deporte tal vez más practicado ¿no? pero obviamente ese tipo de cosas que Itaiki las veía como una invasión del mundo occidental a Japón o sea era un personaje con un ultranacionalismo había ciertas cosas que aceptaba del mundo occidental como el pensamiento democrático y demás pero ya la cultura el idioma esa sí la rechazaba ¿sí? entonces por eso el béisbol era nocivo ¿no? porque era un deporte occidental y si sabían eso que les digo de que el béisbol es súper famoso ¿ya? sí ahora sí dime Alfonso sí había escuchado el nombre de Iquita y todo eso pero yo pensé que era un filósofo o algo así porque lo leí como que es un filósofo ah sí pero en el mundo militar perdón es que creo que lo leí en un artículo de pensamiento budista pero no me acuerdo dónde exactamente a ver los demás con Antonio ¿qué ibas a decir? iba a reafirmar sobre que el béisbol es muy famoso ya de hecho creo que hubo como que los mundiales estos de béisbol infantil que fue recientemente en Japón creo o creo que cuando fue un mundial de japonés ellos literalmente tienen un respeto y una cultura diferente de cómo ver en el béisbol sí, sí, sí es que les digo por alguna razón el béisbol allá es súper famoso y cuando vi esto pues supongo que lo que Iquita buscaba era como era un deporte occidental pues era quitar y pues no sé a lo mejor promover algún deporte japonés como el sumo o qué sé yo hay dos deportes que son curiosamente muy famosos en Japón y no son japoneses son el béisbol y la lucha libre no sé si saben la lucha libre también allá es súper exitosa súper exitosa sí y es bien extraño porque pues la lucha libre tú te la imaginas más aquí en México o en Estados Unidos y en Japón pues no sé si han visto de hecho muchos luchadores tanto tanto norteamericanos como mexicanos a veces van a Japón porque pues allá son contratados José Isabel ¿sí es espectacular o lucha libre en la olímpica? mande otra vez es que no te escuché perdón ¿se refiere a la lucha libre así como espectacular como nos la imaginamos? ¿la de espectáculo? sí no no la olímpica no la de espectáculo o sea pongan lucha libre en Japón así y les van a salir un montón de videos y es bien raro porque yo creo que la lucha libre fíjense que ha habido dos o tres compañeros que han hecho de trabajo final la lucha libre en Japón empecé a un compañero Alan un egresado del colegio que me gustó mucho su trabajo porque se metió muy a fondo sí y él empezó precisamente a ver que mucho tenía que ver con que los los espectáculos japoneses como el teatro no o el kabuki eran muy ritualistas y si ustedes se dan cuenta la lucha libre es falsa si alguien les dijo lo contrario pues lo siento sí este y entonces como que ese tipo de espectáculos para ellos eran muy atractivos pero me refiero a la lucha libre de espectáculos es súper súper famosa ya tiene un nombre de hecho es oro no me acuerdo cómo se le diría en un japonés pero es así de que wow Juan Antonio no pues quería reafirmar también que la lucha libre por una extraña razón es demasiado famosa es más sus siglas son en inglés es algo es algo muy curioso de que es japonés pero a la vez la ponen en inglés porque saben que tiene un gran impacto no solo en Japón sino en el mundo logístico yo sinceramente yo sí soy fan de la lucha libre japonesa y el Resident en general así que sí puedo confirmar que el japonés admira mucho el espectáculo logístico sí sí qué bueno que me ¿cómo se llama? me apoyas en esto porque es en serio digo si por ahí no lo sabían si creen que es una cosa que estamos inventando es realmente algo muy famoso y ese tipo de cosas son parte de la herencia que dejó la restauración de ellos son deportes que fueron llegando con el mundo occidental pero que desde el punto de vista de Kitaiki se convertían en ataques contra su nacionalismo sí en fin ¿la lucha libre es falsa? sí te lo juro a ver es que sí es falsa pero también es real porque conlleva practicar todos esos movimientos así que no puedes decir que sí es falsa y no es falsa sí yo creo que es falsa como competencia es real como deporte o sea en el sentido que pues hay que saber golpear caer si no te matas digo mucha gente se mata en eso o me equivoco yo creo que fue Mohamed Alir que peleó contra un japonés en un tipo de lucha pero acabó irse a un japonés y creo que perdió no estoy muy enterado de eso sí y bueno yo lo del béisbol todo esto lo menciono digo sin desmiarte del tema para que entendamos que el Japón que estamos viendo ya es un Japón que se está occidentalizando mucho y esto le preocupaba a personajes como a Kitaiki y a los militares no les gustaba que Japón se estuviera occidentalizando cosa que al final ni se pudo detener ni se ha detenido y ni creo que se detenga porque precisamente creo que si hay un país occidentalizado actualmente en Asia pues es Japón pero precisamente en el momento que estamos viendo esto genera una resistencia y por consecuencia un nacionalismo y un nacionalismo que se va a volver agresivo sí porque precisamente es un nacionalismo que se va a volver bastante pues violento en el sentido que todo esto ha representado peligro y demás ¿vamos bien? Entonces llegó un punto en el cual tenían miedo de que se perdieran las tradiciones y las costumbres sí que precisamente sobre todo eran parte del legado de la cultura japonesa pero que era inevitable y que ellos mismos también estaban proviendo con su apertura económica y por eso es que les digo si se fijan bien o sea si ponen atención este pensamiento iba directamente contra el Saibatsu de hecho lo menciona Kitayiki el Saibatsu es el problema son nuevos shogunato ellos tienen un poder están occidentalizando demasiado la cultura japonesa y era precisamente por el control económico que tenían sobre el país yo creo que sobre todo es principalmente eso más que cualquier otra cosa bueno vamos bien hay que continuar entonces llega llega también una nueva etapa Mitsuito que había sido el emperador que había establecido la era Meiji que es el que vemos del lado izquierdo no sé si lo están viendo va a ser tu sustituido por Taisho que es el que vemos del lado derecho o sea va a haber un nuevo emperador y ya saben nuevo emperador nueva era pero es una era que va a continuar definitivamente con la misma situación del Meiji pero con algunas diferencias dice muere el emperador Meiji en 1912 y puso simbólicamente fin a la primera etapa de la evolución de Japón como nación moderna le sucedió a su hijo el emperador Taisho dando lugar así a la era Taisho pasamos de la era Meiji a la era Taisho que se extendió hasta 1926 el Japón que encontraba el nuevo emperador era muy diferente de lo que había confrontado su padre por lo pronto el país era ya una potencia asiática indiscutible y una vez transcurrida la primera gran guerra también llegaría a ser a nivel mundial transformándose por lo tanto en un nuevo actor en el campo de los rivales imperialistas en el ámbito interno Japón debió enfrentar las nuevas exigencias y ajustes que demandaba su extraordinario desarrollo industrial y sobre todo confrontar una gran efervescencia social que bajo distintos signos y motivaciones exigió una mayor apertura en la participación política y aquí me voy rápido sobre todo porque van a ser muchos ministros los que van a venir esta se le va a llamar como la era de los partidos políticos porque a partir de este momento muchos partidos políticos van a estar estableciéndose en la estructura de poder japonés como ya hemos visto los japoneses habían adoptado un poder muy similar al que se había precisamente adoptado en Alemania donde hay un emperador pero hay una especie de congreso o parlamento imperial que en el caso alemán era Reichstag y en el caso de japonés es la dieta entonces a lo largo precisamente de estos años desde que muere Mutsuito y viene la era Taisho que estamos dijimos 1912 viene de ahí en adelante entonces la lucha ahora sí por lo que les mencionaba de quién realmente va a tener el poder si los militares o el Saibatu y eso se va a definir mucho precisamente entre los partidos políticos y sus primeros ministros que son las fotografías que vamos a ir viendo aquí por ejemplo de 1918 a 1921 Tara Haratakashi de él se menciona y lo viene por aquí dice el primero de esos gobiernos fue el de Haratakashi presidente del partido Seiyukai ese gobierno duró hasta septiembre de 1918 de septiembre de 1918 a noviembre de 1921 fue escogido por el puesto del Genro el hecho de que él fuera la cabeza del partido mayoritario fue accidental cuando era su práctica común el Genro no era necesidad constitucional que se seleccionaba la premier de las filas del partido mayoritario sin embargo la importancia real del nombramiento de Jara estuvo en el hecho de que por primera vez el premier estaba en la posición de poder lograr un compromiso entre las varias fuerzas de la política japonesa este este puesto del Genro es como el del les digo como primer ministro así lo interpreto yo por si me preguntan qué es eso la política del gabinete de Jara no indica que estuviera bajo la dominación de un grupo determinado pero era claro que el Seibatsu ejercía más influencia en ese entonces que antes la alianza entre los partidos y el Seibatsu se basaba en la convivencia más que en los principios políticos y comunes y eso es lo que vamos a ver porque les digo ya que entendimos bien ahora cuáles son los dos poderes que hay en Japón ahora lo que tenemos que entender es que todos estos personajes o van a estar de un lado o van a estar de otro y algunos precisamente por estar de un lado y por estar de otros van a tener diferentes acciones por ejemplo los hara takashi se menciona que él estaba del lado del Seibatsu porque era el momento en que el Seibatsu estaba bajo su control y muchos de los precisamente primeros ministros les van a tocar lidiar con este tipo de cosas este cuál es el otro que se menciona por aquí bueno en este gobierno de Jara pasaron muchas cosas si se fijan fue hasta 1918 eso quiere decir que le tocó lo de Shantong si lo del tratado de Versalles no y lo de precisamente de que Japón se uniera a la a la comunidad internacional dice durante el gobierno de Jara el comité principió en 1920 la organización sistemática de partidos comunistas en Japón y China cuando se estableció su oficina para el lejano oriente en Shanghai los agentes rusos hicieron contacto con los socialistas japoneses la mayoría de los cuales eran anarquistas o sindicalistas y a través de ellos desarrollaron varias asociaciones que para 1921 eran muy activas pero que como ya les dije los comunistas prácticamente no van a tener mucho peso entonces de esto me salto dice los gobiernos que sucedieron al de Jara mencionaremos en el especial el de Tanaka durante el cual se deterioraron las relaciones entre China y la posición comercial de Japón el deseo de tener una política más fuerte con respecto a China se puso en manifiesto cuando la revolución nacionalista ya estaba en marcha en aquel país y las fuerzas de Chiang Kai-shek se dirigían hacia el norte donde estaban las fuerzas del general Shang Tsou Lin señor de Manchura a quien había actuado como protector de los intereses especiales de Japón el general Tanaka este gobierno va a ser muy importante entonces va a estar el gobierno de Haratakashi y a él le va a tocar les digo la primera guerra mundial los tratados de Versailles lo de Shang Tsou en este periodo le toca precisamente esto que este fue la parte con la que quedó Japón se acuerdan después de que de la primera guerra mundial cosa que enojó a los chinos y produjo todo lo que ya sabemos y luego viene este señor Tanaka Gichi de 1927 a 1929 de él se menciona algo muy importante primero que si se fijan él era un gobierno mucho más militar y si no se dan cuenta por la foto lo militar que era pues ya no sé cómo ayudarlos no sé si está lleno de medallas y demás este personaje es bien interesante porque a partir de aquí se formó un documento que se va a conocer como el memorándum Tanaka ¿en qué consiste el memorándum Tanaka? ahí les va dice el general Tanaka se hizo muy famoso como el autor de un documento conocido como el memorándum Tanaka que supuestamente trazaba las líneas de las futuras expansiones militares en Japón en el continente asiático y otras partes ese documento parece verse una falsificación no obstante lo cual tuvo grandes repercusiones a este personaje se le atribuye ser uno de los primeros que precisamente se daba la idea de que Japón tenía que expandirse por Asia ya no nada más se quedaba la idea como lo habíamos visto con Kitaiki sino él fue de los que dice si vamos a invadir este y este otro territorio y muchos mencionan que precisamente fue este documento y su administración la que inició la previsión de la de la conquista y colonización de Asia como la vamos a conocer luego Gamaguchi si se fijan las fotos las pongo aparte de que las conseguí que es raro conseguir hacer fotos de todos los ministros porque no sé si se dan cuenta que las fotos nos hablan mucho de las intenciones de uno y otro de otros primeros ministros ¿no? si se fijan algunos eran más militares que otros y esto precisamente nos habla de la posición que tenía dice con este señor Gamaguchi jefe del partido de Miseito quien presidió durante años lo que en Japón le tocó enfrentar y resentir los efectos de la depresión económica a él le tocó la crisis del 29 dice sus políticas para sacar al país de la postración financiera y económica y ponerlo en el camino a la prosperidad le hicieron enfrentarte con la posición de burócratas y militares ya que esas medidas restringían severamente los privilegios de unos y otros Gamaguchi no sentía temor del consejo privado ni se creía que deseaba abolir el estado mayor del ejército y la armada cortar el acceso al trono a los militares y cambiar el contenido de la educación militar y otra serie de medidas militares este programa solo tuvo efecto de unir a los altos jefes del ejército y la armada con los oficiales jóvenes que para ese entonces ya tenían bien clara la visión de que solamente ellos podían salvar a la nación mediante un golpe de estado Gamaguchi murió en un atentado extraño y le sucedió Sedigajara quien es este Sedigajara y Manchukuo porque le va a tocar la parte de Manchukuo con él se libró una lucha dura contra el ejército respecto a la política seguida en Manchuria aunque finalmente los militares lo arreglaron todo a su manera apenas unas horas después de que el premier declarara públicamente que no había problemas entre China y Japón y que no pudiera arreglarse pacíficamente los oficiales jóvenes del ejército provocaron el incidente de Mugden que dio principio a la conquista de Manchuria y condujo al establecimiento del estado títere de Manchukuo Manchukuo va a ser bien interesante porque creo que ya sabemos y creo que ya les había comentado que Manchukuo va a ser como que ese primer experimento de los militares para poder hacer esto que los japoneses después van a lograr efectivamente que era llegar a un país invadirlo conquistarlo y poner precisamente a un emperador títere justificando su presencia ahí pero siendo un gobierno japonés el que estaba ahí por eso ahí vamos a tener el regreso de un amigo conocido por todos nosotros Puy el emperador títere de Manchukuo ¿se acuerdan de Puy? ¿cómo no? el niño este pues ya no es un niño si se fijan qué guapo está guapo qué guapo había llorado en la película de 1911 ¿no? perdón dime es el que lloró en la película de 1911 ¿no? sí es el pequeño niño que estaba llorando la película que hicieron de él está muy buena se la recomiendo el último emperador exacto de Bertolucci sí es una película creo que aparece un primer ministro que pone esperando no creo quién sí yo no sé si es uno de los que hemos mencionado pero posiblemente es ese pero ya ya hace mucho que la vi me gustaría volverla a revisar porque si es una película muy interesante sobre todo porque en esa película precisamente se habla lo títere que fue o sea si la vieron por ahí creo que si tú la viste Alfonso te darás cuenta que se la pasaba en fiestas todo el tiempo entre mujeres y prácticamente para él el periodo de Manchukuo fue una enorme parranda porque no hizo nada o sea no hacía nada o sea lo tenían nada más ahí los japoneses había una escena que me gustó mucho donde estaban los Manchukuo de un lado y los japoneses del otro y él estaba dando un discurso de que no no somos títeres somos amigos somos aliados los japoneses dijeron ay ya cállate y se fueron y luego se fueron los Manchukuo y él estaba como que yo soy el emperador no les encaso si esa película muestra mucho lo totalmente manipulado que fue digo si para algo puede servir supongo que como toda película pues tiene ha de tener sus exageraciones pero si se ve que era un personaje bastante limitado o sea bastante restringido que fue eso y ahora esto es importante para los japoneses porque a partir de este momento se van a dar cuenta que eso medio les funcionaba y lo van a aplicar con otros países con Mongolia con China misma y precisamente estos emperadores o gobiernos títeres donde ellos precisamente al final tenían el control hasta su bandera tenía Manchukuo pero la verdad de país independiente tenía nada y yo creo que esto lo hacían los japoneses obviamente los militares japoneses como estamos viendo para no meterse en problemas con los países con la sociedad internacional de que no estaban invadiendo que ellos estaban restaurando gobiernos que eran legítimos porque eso es lo que justificaron con la invasión a Manchuria así que estaban poniendo un emperador que para ellos era legítimo porque Puyi fue el último emperador de la dinastía Manchú Manchuria o Manchú en China y por eso precisamente estaban regresando al poder pero bueno como hemos estado hablando pues prácticamente era nada más un títere y desgraciadamente aquí no termina la historia de Puyi ya después de ahí obviamente después del fracaso de Japón huye los chinos lo agarran los comunistas lo toman como ejemplo yo creo que el problema es que este tipo no los mataban lo dejaban vivo y vivo le hacían cosas que bueno terriblemente eran humillantes sobre todo para alguien que alguna vez tuvo el poder de China el poder de Manchuria o eso decía pero al final creo que nunca tuvo poder realmente de nada suena feo pero pues les digo suena como para una película por eso yo creo que hicieron la película del último emperador no sé por qué pero esto en parte me recuerda al maximato aquí en México sí puede ser porque prácticamente lo que estaban haciendo eran gobiernos títeres encabezados por un gobierno real pero creo que con ambiciones más claras aquí nada más era la ambición del poder nacional y era la ambición del control de Asia ahora que como vemos no sé si lo ven y también por eso en las imágenes vuelvo otra vez a nuestra línea de cómo se llama de historia donde las fotografías de los primeros ministros son distintas porque esa era una lucha que estaba dándose en Japón si pensamos que todos los japoneses estaban de acuerdo en la expansión ya nos vamos dando cuenta que no o sea que algunos por ejemplo a este señor le costó la vida no sé si leyeron lo que dije ahorita a Hamaguchi él quería no no a los militares hizo lucha contra los militares políticas contra la educación militar y qué le pasó pues un atentado y lo mataron sí o sea creo que eso también se debe rescatar de la historia japonesa porque entonces que no nos demos una idea así como con los alemanes de que todos eran nazis sí todos eran nazis todos eran precisamente este un grupo violento y de ataque no al interior de Alemania había personas que lucharon contra el régimen nazi o que si no lucharon fue precisamente por el miedo que el régimen nazi infirió y el caso japonés yo creo que pasa igual a pesar de que había un ascenso de los militares que si se fijan es en el mismo tiempo que también se da el ascenso de los militares en Alemania también vamos a ver japoneses que están en contra de ese militarismo y uno de ellos pues este ejemplo aquí se menciona que se viajara también aunque él no pudo contra el control de los militares que lo rebasaron invadieron Manchuria y bien todo esto que estamos hablando ok vamos bien sí habría que ya lástima que ya no nos queda tiempo les digo si esta clase fuera más larga y todo veríamos películas y todo ya analizaríamos mejor pero si pueden y tienen chance de ver esa del último emperador para así como darse una idea de eso que estoy mencionando de lo de Manchuria lo de Manchukuo que el nombre de Manchukuo era porque el nombre que le dan los japoneses es pues es interesante ok continuamos entonces en esa lucha precisamente por el poder sí vienen otros primeros ministros no este dice con semejantes ideas a la se dice que jara jara partido bla 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 déjame donde me quedé por eso viene wakatsuki es el nuevo primer ministro wakatsuki dice a se diga jara le siguió wakatsuki ya es tinukai pero todos fueron incapaces de hacer frente al creciente militarismo sí fíjense y vuelvo otra vez a repetir que ven en las fotos de estos personajes a diferencia por ejemplo del de de este tanaka que era súper militar y él es el que muchos dicen que le siguió eso luego viene hamaguchi y luego sirihara y luego y luego este wakatsuki y luego inukai que te dicen las fotos se ven muy burgueses muy occidentales muy occidentales y más que occidentales civiles no sé si me explico o sea eran personajes que estaban bastante alejados del del ámbito militar y por eso precisamente los van a rebasar mande dime valeria no sí que como como que se ven más intelectuales que como jefes de de o sea de actividades militares y cosas así entonces por eso y por eso en las imágenes mencionan la lectura digo la lectura lo menciona pero las imágenes creo que lo refuerzan fueron personajes entonces que lucharon contra el militarismo pero no lograron superarlo o sea ahí es donde nos damos cuenta que el el saibatu gobernaba estos personajes eran representantes de esas políticas pero al final los militares empezaban a imponer sí aunque va a haber una lucha ahí entre uno y otro pues eso es lo que se menciona que va a haber entonces por consecuencia se va a dar el ascenso a los militares o sea poco a poco los militares van imponiéndose sobre los gobiernos en este caso civiles como lo estamos viendo y eso es precisamente lo que la lectura dice o sea esperadamente esto es lo que va a venir ocurriendo dice con semejanza esa idea los oficiales del ejército si las armadas ya estaban listos para entrar en acción o sea ya cuando se dieron cuenta que los los primeros ministros eran más que nadie pues entonces empezaron a tomar acciones para ahora sí tomar el poder se trazaron planes para dos golpes de estado que eso eso es lo que pasa cuando los militares toman el poder un golpe de estado que fallaron poco antes de las fechas fijadas por haber sido denunciados en la prensa si no funcionaron fue porque inmediatamente se hizo popular que iba a haber golpe de estado y pues no le gustó a la gente sin embargo el 15 de mayo de 1932 se produjo un incidente en el que participaron una veintena de oficiales del ejército y la armada y más de algunos civiles que se le unieron atacaron los cuarteles de la policía en Tokio y varios bancos sí varios bancos y asesinaron al primer Inukai después del cual se vendieron voluntariamente a la policía que creo que Inukai es este señor viejito que puse sí creo que señor viejito sí Inukai o sea no sé si se fijan ser primer ministro y no ser militar ya hablamos de dos que les tocó la vida ¿no? lo cual precisamente nos hablaba de que el ambiente era muy hostil digo si ya para estas alturas estamos hablando de que dos representantes del poder habían sido asesinados pues yo creo que los japoneses ya que estaban en el poner ya ya estaban quedándoles claros que los militares iban a llegar tarde o temprano dice el juicio público subsiguiente sirvió de foro para la exposición el debate de las ideas que los conspiradores adujeron con motivos de su acción que la nación solo se salvaría si destruía el Saibatsu ahí creo que quedaba claro lo que buscaban los militares ¿no? y luego nuevo fíjense la acción de ellos es que la nación solo se salvaría si destruía el Saibatsu a los partidos políticos a los burócratas corruptos y a todos los responsables de la política exterior débil de la inquietud en el campo de la explotación de la gente y del deterioro del espíritu nacional la forma como se dio publicidad a los juicios y sentencias fue hábilmente manipulada y puso una evidencia que la marea estaba en contra de los partidos políticos y que había un clima de opinión favorable a los planes de los elementos más extremistas entre los militares o sea que pasó digamos el experimento de tener partidos políticos y democracia en Japón fracasó los militares obviamente se vieron superados ellos aludían a que el Saibatsu la burocracia el control del exterior como lo decía Kitahiki dan el problema o sea no se fijan que ahí es donde las ideas de Kitahiki tuvieron digamos resonancia y pues entonces los militares inevitablemente con un golpe de estado que todavía se menciona van a continuar van a tomar el poder ah porque eso sí no desaparecen desaparecen los partidos políticos pero todavía va a seguir la figura del genro y esto de la dieta o sea el congreso y todo lo demás sí vamos y bueno ahí es donde viene la oportunidad del militarismo y aquí es donde me quiero adelantar porque se menciona que para variar entre los militares va a haber dos facciones sí una facción que precisamente va a ser más moderada que otra o sea y digo para variar porque parece que que todavía esta digamos manifestación del militarismo va a haber dos tipos de militares no dice la aparición de activistas militares dentro de las fuerzas armadas cambió el carácter de los militares transformando al ejército en un grupo poder unificado que atrajo a muchos de los burócratas y los políticos sustrayéndolos del seibacho y de los partidos la conquista de Manchuria fue un movimiento decisivo en la lucha por el poder y suministró una base territorial semiautónoma para el poder del ejército lo de Manchuria ayudó porque ah miren si es posible expandirnos no es así como que una idea loca la ideología que llevaba a los militares japoneses estaba basada en un nacionalismo que brotaba de una población compuesta de soldados y campesinos con la correspondiente tradición del respeto por las virtudes militares de la disciplina devoción al deber referencia al emperador valentía y sencillez que no podían ser destruidas por las nuevas ideas y costumbres occidentales el prototipo ético dominante en el nacionalismo japonés seguía siendo el guerrero no el comerciante y eso fue lo que ayudó mucho también a que los militares llegaran creo que ya lo habíamos comentado a diferencia de Italia o Alemania los japoneses se sentían descendientes de estos guerreros no una ilusión como yo siento que en el caso sobre todo europeo se había creado en el nacionalismo sobre todo por ejemplo en este caso alemán muchos de estos personajes todavía eran de que ah si mi abuelo fue samurái mi abuelo peleó en las guerras meiji fue parte del shogunato Tokugawa entonces por eso en el nacionalismo japonés el guerrero seguía siendo como una figura importante digo si por ahí hablamos de que al final fue también lo que le vino dando el poder a los militares que era más importante un guerrero o un comerciante de los portavoces del ultranacionalismo porque así va a ser un ultranacionalismo que llegaron a ser tan influyentes en el pensamiento japonés no tuvieron que acudir de días extranjeras les bastó apoyarse entre conceptos tradicionales japoneses para tener éxito en especial de quien de activistas e intelectuales como nuestro amigo o nuestro recién amigo que acabamos de mencionar Kitaiki anteriormente mencionado y cuyas ideas tuvieron una gran influencia entre los oficiales jóvenes del ejército Kita añadió los conceptos que formaban la doctrina del comercio imperial otros que venían del socialismo y del imperialismo Godo Seikyo visualizó un Japón agrario y descentralizado atacó al capitalismo y al estado Okawa Shumei fue quien reformuló las ideas de Kita y Gondo para adaptarse al ejército su posición y sus contactos como hombre rico su educación y su carrera burocrática así como sus amistades en los altos círculos militares le ganaron la admiración de muchas y numerosas amistades lo cual le permitió crear esa mezcla de chovinismo marxismo que habría de caracterizar el programa militar de los años 30 que en eso se puede resumir lo que era prácticamente el militarismo japonés entonces ¿qué pasó? Kita resurgió las ideas de Kita y Gondo van a apoyar no tuvieron que basarse en ideas que estaban afuera pero definitivamente se van a apoyar bastante también en lo que estaba ocurriendo digo no me gustaría que se viera el militarismo japonés como extraño y único tiene sus peculiaridades y las están viendo sí es un militarismo basado en el concepto que los japoneses ya tenían atrás y que ellos como que habían visto sepultado yo lo veo así si se acuerdan habíamos visto que el último gobierno militar había sido el de Shogun después viene la restauración y fue como que este triunfo de la élite económica y ahora como que era un resurgimiento de la élite militar una especie de renacimiento militarista apoyado en sus principios de guerrero de honor de lo que era ser samurai y junto con ideas semi modernas extrañamente ultranacionalistas y además de todo lo que estaba pasando en el exterior como estos personajes que creo que son conocidos por ustedes pues yo como resultado todo en una licuadora y el militarismo y nacionalismo japonés que precisamente pues va a ser tan peculiar vamos con eso yo lo pongo así es una frase que es medio extraña pero es así como que siento que los samuráis eran tenían como que su segunda vuelta como que nada más como que el samurái no se crea ni se destruye solamente se transformó si esa es la frase que uso si o sea simple y sencillamente el samurái seguía ahí solamente que ahora este vestido diferente con ideas diferentes pero seguía siendo samurái bueno bueno ya para terminar ahorita si quieren pasamos a esa discusión dice a partir de aquí se distinguieron dos asociaciones de jóvenes militares una va a ser conocida como la sociedad del cerezo en flor en 1930 tiene un programa de acción revolucionaria mientras que había podido contar con el ejército las sociedades patrióticas y los pequeños grupos o amenaza pero cuando los oficiales del ejército se hicieron los jefes del ultranacionalismo aquellos grupos se cometieron un movimiento radical revolucionario no eran fascistas ni comunistas pero inspiraron con éxito lo que habían tenido aquellos grupos pequeños y disciplinados que toman el poder violentamente en rusia italia y alemania que fueron los ejemplos que hemos visto ahorita con todo esto se unieron en japón dos fuerzas poderosas el impulso de expansión al exterior el movimiento anticapitalista y anti occidental en pro de un nacionalismo la conquista de manchuria todo lo que estamos hablando funcionó y como yo les decía fueron dos sociedades las que se formaron ahí una fue este porque nada más puse una una más mencioné una una la sociedad de cerezo en flor de 1930 y la otra va a ser antes de que se me pase la sociedad de este no recuerdo cómo era la otra la sociedad de cerezo en flor y la del camino creo que se llama ahorita llegamos a eso digo ya quiero terminar porque si no igual nos quedamos aquí mucho rato ¿qué pasó? o sea hubo como dos facciones militares vino triunfando una vino sobre todo siendo mucho más efectiva vinieron unos nuevos ministros que son los que acá tengo Hirota y Hayashi fueron ministros que supuestamente representaban la elección popular pero eran ministros que estaban ahí prácticamente bajo la presión militar hasta que llegamos a uno que va a ser muy definitivo que precisamente va a ser un personaje del que vamos a hablar ahorita y aquí es donde me voy aquí está lo que les decía para poder nominar la política japonesa el ejército tenía que resolver sus conflictos internos porque para variar los militares tenían conflictos internos había dos grupos militares uno como la facción del camino el Kodoha un grupo activo que creía que el Saibatsu y los partidos políticos debían ser destruidos y otro grupo que tenía como amigos y patrocinadores varios generales como Araki Masaki y Hata y que estaba a un momento influenciado por las ideas de Kitaiki el otro grupo era la facción del control Tosei Ha formado por oficiales de alto rango cuyos espíritus guían eran el general Nagata y el general Toyo estos hombres estaban influidos por las ideas de Okawa y se ubican al general Toyo que es el famoso general que hizo la ataque a Pearl Harbor ya se imaginarán quién ganó estas dos facciones estaban en pugna y durante los gobiernos de los almirantes Saíto y Okada se ocuparon de realizar una serie de maniobras para obtener el poder la última más espectacular de estas fue el intento de un grupo de oficiales jóvenes por instaurar la restauración de Showa como ya la llamaban ¿qué pasó? la facción que vino ganando fue la del control lo cual me llama la atención porque si hubiera ganado la otra la facción del camino era la que tenía la influencia de Kitayiki y era la que quería destrozar al Ceibato y a los partidos políticos o sea vino ganando la facción supuestamente más este digamos conservadora dice aquí la facción del control aprovechó la situación por las que abecidas del mutil fueron ejecusados simpatizantes superiores en el ejército fueron transferidos a la reserva y el propio Kitayiki fue ejecutado porque precisamente era la facción contraria la lucha por el poder entre las facciones del ejército se decidió a favor de la facción del control que habría de dominar Japón y este nuevo gobierno va a estar encabezado por este señor Hirota y Hayashi que les digo eran ministros que se pusieron como títeres hasta que al final el último de estos ministros pues va a ser y ahorita lo menciono dice la protesta de la dieta que la dieta insisto es el parlamento por lo que llamó diplomacia doble hizo caer al gobierno de Hirota provocando la formación de un nuevo gobierno que encabezó el general Hayashi quien duró en el poder solo cuatro meses las nuevas elecciones en abril del 37 fueron las últimas en las que el pueblo japonés tuvo la oportunidad de elegir entre los partidos porque les digo se seguía manteniendo como una especie de democracia porque por eso son los partidos políticos pero la verdad es que los militares ya tenían el poder en junio de 1937 resultó primer ministro el príncipe Konoe que se había escogido un hombre que había sido preparado por Sayonji y tenía el apoyo de la corte de los altos burócratas y era aceptable para los partidos y el ejército digamos que el último primer ministro porque va a ser el último por lo menos de esta etapa que van a tener es un tipo que era como equilibrado y que eso buscaban alguien que tuviera como que a todo mundo tranquilo por lo pronto el pueblo dio la bienvenida al gobierno de Konoe y para el mes de julio siguiente Japón estaba en guerra con China y habría de seguir sin detenerse hasta 1945 ese personaje es este Konoe con el cual como que se da la estabilidad entre los partidos políticos y los militares él mismo era de la aristocracia pero él mismo también se llevaba bien con el resto y va a ser el último porque precisamente durante su gobierno se eliminan los partidos políticos en definitiva ya no va a haber elecciones sino solamente va a haber gobiernos de militares pero pues todo eso ya había agarrado otro rumbo porque a partir de 1937 como ya sabemos con este señor le toca la invasión a China y después de ahí a todo lo demás pero pues eso ya no lo hablamos aquí porque si se fijan ya nos extendimos mucho resultado Japón entró en una etapa de nacionalismo extremo ultranacionalismo bastante guerrido me llama la atención que a pesar de eso supuestamente no ganó la facción más radical quién sabe que hubiera pasado si ganó la facción más radical pero para bien o para mal que yo creo que fue más para mal porque precisamente los militares se van a convertir en un dolor de cabeza para Asia para el mundo los militares habían no sé si retomado el poder sea la palabra entendiendo que alguna vez los samuráis lo tenían y ahora estos eran un nuevo tipo de militares pero los militares ahora tenían el poder y van a convertirse insisto en el dolor de cabeza pues el continente y fin a ver díganme ¿qué opinan? Jorge yo tengo una duda dime sé que el emperador no hizo nada en estos momentos y que no tenía un interés pero se podría decir que el emperador podría ser como un rehén de los militares en estos momentos es muy probable digo yo creo que todo el mundo era rehén de los militares los partidos políticos el saibatsu la misma sociedad civil ¿por qué no pensar que el emperador también lo era? que de hecho esa va a ser la forma en que se va a aludir ahora ustedes saben y ya lo hemos hablado mucho la figura del emperador es algo bastante complejo en Japón y tu pregunta es bastante interesante porque así como yo lo veo esa va a ser la justificación por la cual recuerden de los tres famosos países del pacto tripartito que eran Alemania Italia y Japón solamente fue Hirohito el que no terminó arrastrado por las calles o muerto en un búrker como sus dos otros amigos y precisamente porque cuando cuando viene el final de la guerra en Japón eso es lo que aludían los militares no 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 él solamente fue un personaje que este que estaba ahí pero los verdaderos culpables fuimos nosotros y pues sí a ellos se les enjuició se les se les este colgó a muchos militares pero al emperador no les digo y les digo que eso sí es interesante porque pues Hirohito pues terminó ya muerto de viejo no les digo y fácilmente pudo haber terminado también enjuiciado dentro del paquete en el que enjuiciaron a todos los culpables de la segunda guerra mundial no pues así poniéndole en contexto pues a mí ya me quedó más claro que el emperador si fue un un rehén y si estaba secuestrado por los militares fíjate que hay una película que se me hizo muy mala película como película pero se me hizo muy interesante como como precisamente para lograr esa apreciación estuvo en un tiempo este y ya no se llama el emperador y es precisamente la película está basada en supuestamente la comisión que se va a encargar de buscar la culpabilidad del emperador en la segunda guerra mundial la película empieza con MacArthur que MacArthur es Tommy Lee Jones nada más para les digo que hollywoodense es la médica película donde llega a Japón y le manda al protagonista de la película que no me acuerdo cómo se llama este actor que es el que salía en Lost uno de los que salió no se vieron esa serie y ahí le dice oye pues tú te vas a encargar de encontrar qué tan culpable era el emperador les digo que la película no es muy buena porque luego salen cosas de él mismo como que estaba traumado el protagonista pero él va haciendo entrevistas precisamente a los militares por ejemplo sale Conoe sale Toyo salen muchos de los militares que estuvieron involucrados en la segunda guerra mundial y poco a poco él se va dando cuenta que el emperador era un personaje muy ausente y que incluso trató de llegar a acuerdos de paz antes precisamente de que ocurriera otra cosa creo que ya comisión si la pueden ver y si la encuentran se ve mucho eso que está por ejemplo que menciona Juan Antonio la culpabilidad del emperador qué tan reen qué tan reen era que precisamente cuando hay una escena bien padre en la película cuando llega dónde está el emperador no pues ahí pero ahí nadie se acerca o sea los japoneses ya estaban derrotados y había un cerco de militares alrededor del emperador para que no le hicieran daño y eso simió así como que oye ya están derrotados es como ya pásenle pero pues es que recuerden el emperador el hijo del cielo y todo eso Alfonso dime de hecho es lo que yo le quería comentar si querían enjuiciar a Hirojito creo que sí sí lo querían enjuiciar pero tanto creo que el presidente de la truma no me acuerdo quién dijo saben qué miren si lo hacemos Japón se va a enojar con nosotros y lo que queremos es un aliado no otro enemigo aquí en en Asia entonces como que lo perdonaron pero le dijeron pero tienes que aclarar no eres hijo del sol no puedes volar no puedes disparar rayos láser tienes que aclarar eso y segundo otra cosa entonces déjame déjame ver si entendí bien Pearl Harbor la unidad 731 las masacres en todo el continente de Asia fue por la la facción menos radical sí o sea los más suaves los más like hicieron de todo eso imagínate si llegan los otros es que lo que me llama la atención digo lo acabo de leer no sé si lo vieron en la facción de Kitahiki que era la radical fue la que no fue la que no tomó el poder la que vino tomando el poder fue la más conservadora o a lo mejor la que estaba más aquí aquí yo veo esto los dos eran militares ultranacionalistas que querían el poder de Japón las dos facciones solamente que una quería la destrucción total de los enemigos de Japón y la otra pues como una cordialidad creo que es donde estaba la diferencia pero aún así si te pones a pensar sí la facción menos radical fue la que tomó el poder y yo también tengo la misma sorpresa que tú ah carajo entonces imagínense si hubiera ganado la otra Dios libre Asia y al mundo lo que hubiera pasado yo también tengo esa idea no sé si los demás también lo persiguieron así o algo diferente José Isabel a mí no me terminó de cuadrar esto esto último que comentó en la clase de que el samurái seguía ahí pero con otra vestimenta o de otra manera ¿por qué no? es que bueno es una interpretación mía y perdón si no te gustó pero dime ¿por qué no? o sea llegó un punto en el cual nos hicieron entender como que esta figura había desaparecido por completo optando ya por la ocupación militar y todo ese tipo de cosas y volver a mencionar a los samuráis es como que ahora yo creo que es que vuelvo a repetir no eran los samuráis porque ya no eran la casta guerrero samurái pero el sentimiento y espíritu de guerrero del samurái estaba ahí la filosofía por decirlo así si la filosofía el pensamiento el guerrero ese es el que seguía a lo mejor tú lo que estás haciendo es que lo estás interpretando de manera muy literal lo que dije y yo lo estoy interpretando de manera metafólica samurái ya no existía no hay duda pero el espíritu samurái seguía presente en esto ahora que tanto seguía el espíritu militar que estos militares con todo y el armamento moderno y seguían con katana en mano si ubican eso no esta es una época donde ya son militares y todo y todos mostran katanas si ubican algunas imágenes de militares en la segunda guerra con katanas si si ubico algunas algunas imágenes incluso en esta película la de la que les recomendé yo las de la de cartas de Iwo Jima el general que ya cuando se ve derrotado trata de hacer sepuku y él comportaba una katana y le dice a uno de sus oficiales oye si o sea quería que aplicara el ritual el cual el otro ni tenía idea porque pues esos rituales ya ni se aplicaban me expliqué José Isabel tienes razón en decir que ya no había samurái porque ya no había ya habían sido prácticamente suprimidos relegados y transformados en otra cosa pero yo me refiero al espíritu guerrero del samurái ese si continuaba en estos militares como que ese es el resurgimiento que yo veo en estos militares ¿me explico? si maestro ya lo entendí ahora porque te digo si lo toman literal obviamente hay un error no pues estos ya no andaban con armaduras y con espaditas ahora traían aviones tanques armaduras pero seguían siendo samuráis en el espíritu si solamente que modernizados pero y siento que era fue como un renacer del espíritu samurái no de la casta guerrera ni de la posición de clase obviamente que igual fue nocivo ¿sabes por qué? igual también fue nocivo porque obviamente samuráis eran pocos entonces solamente algunos creían esto este era un ejército que ya estaba reclutando masivamente mucho del pueblo japonés que definitivamente no era samurái y que no nada más no era samurái sino que le tenía animadversión al samurái eso me queda muy claro en esta película de cartas de Higojima porque vemos un cocinero que dice yo era cocinero y ahorita estoy en esta guerra que a mí no me importa pero en cambio los militares de alto rango como los que estamos hablando eso sí se sentían samuráis es como decir que Hitler era vikingo pues no pero si ubican esta imagen donde precisamente está vestido con armadura y todo estas imágenes que ponían de Hitler pero pues de que se creía vikingo pues se creía o sea se creía vikingo alemán si si exacto era austriaco por eso incluso digo que hasta los japoneses tenían más justificación porque muy probablemente muchos de estos militares si descendían directamente de samuráis cosa que los alemanes de la segunda guerra mundial solamente se habían alucinado que eran parte de una raza superior que ni ellos mismos entendían bien porque la verdad no entendían bien a ver qué dicen los demás yo solo quiero agregar algo profe de esa película yo solo vi 10 minutos de esa película y están como que en una sala y le dicen al actor Jones no pues ahorita va a venir el emperador se tiene que inclinar y que no sé qué para tener disrespeto luego cuando llega el emperador ignorar todo eso y lo saluda de mano sí de hecho está la famosa imagen porque es famosa imagen esta es la imagen que puso José Isabel que yo les decía sí para que veas la famosa imagen donde está y José Isabel que es nuestro proveedor de imágenes rápidas le voy a pedir que ponga pon Hirohito y MacArthur y pon la imagen por favor esa imagen donde precisamente MacArthur se entrevista con Hirohito la otra vez vi un análisis semiótico es sorprendente porque esa imagen reflejaba mucho del humillado y derrotado que estaba Japón porque precisamente en esa imagen vemos primero a MacArthur que se ve enorme comparado con Hirohito lo vemos con las mangas remangadas con las manos en la cintura los Estados Unidos estaban tratando de demostrar que Japón ya para este momento estaba prácticamente derrotado y la famosa entrevista que tuvo MacArthur con Hirohito que es donde termina precisamente la película demostraba que sí o sea que el emperador fíjense fíjense la imagen y no sé si vean alguna de las cosas que me llama es la cara de Hirohito no sabe si está asustado no sabe hay una hasta donde no sé si se ve como que se está entre riendo no sabe si es una risa nerviosa o no pero vean el tamaño de MacArthur vean la posición en la que está les digo la otra vez vi una imagen es que hay varias imágenes en una se ve más sonriente este Hirohito pero lo que es innegable es que MacArthur se ve monstruosamente enorme sí y Hirohito que es el emperador se ve bien reducido esta imagen menciona para el ánimo japonés y para los creían en la divinidad del emperador fue sepultada ahí sepultada sí estamos de acuerdo ¿no? que se ve bastante reducido este Hirohito sí y bueno esto nos habla de lo que hemos estado hablando ahorita y les digo yo en la película vuelvo a la película no es muy buena pero porque no lo es pero muestra mucho lo que es esto que estamos hablando sobre todo porque veo que les llama mucho la atención y qué pasaba con el emperador ahí como que se explica mucho porque los libros no te dicen y ahí sí te dicen bueno parece que intentó negociar en secreto una rendición más adelante algo menciona la lectura también de eso pero no queda claro o sea la verdad es que el emperador sí como que creo que se puede reducir a como lo dice Juan Antonio era rehén de los militares y ya y gracias a eso salió vivo es bien curioso hay una anécdota de Hirohito que precisamente viene esa misma revista donde viene una revista española de historia donde viene el análisis de la foto que estamos viendo de Hirohito murió cuando muere fue enterrado con la cosa que más apreciaba materialmente hablando que era un reloj de Mickey Mouse o sea qué tan ya Hirohito estaba accidentalizado que bueno lo enterraron con eso un reloj de Mickey Mouse ese típico reloj donde viene así con las manitas señalando las horas y los minutos bueno así con ese reloj entraron Hirohito qué 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 simbólico qué curioso bastante y pues ahora no sé si lo que acabamos de ver hoy hace y da a entender por qué entonces los japoneses de la segunda guerra mundial van a ser como son no sé si después de lo que vimos hoy que esa era la idea o sea explicar el nacionalismo o el ultranacionalismo japonés si se fijan tiene sus bases en el rechazo a los partidos políticos en el rechazo al control del saibatsu en el regreso a este sentimiento del guerrero por parte de los japoneses que es el que estoy explicando no regresó el samurái regresó el sentimiento de guerrero de ser samurái si el samurái ese sí ya estaba muerto sí pero regresa el sentimiento ahora porque ese sentimiento del ser samurái ya lo vimos en la lectura del último el regreso el shidai se acuerda la del samurái como símbolo va a regresar la figura progresivamente otra vez en películas con Kurosawa pero va a regresar porque creo que el japonés se niega a sepultar del todo al samurái y en la segunda guerra mundial por lo menos lo usaron como referente así como referente simbólico yo sí lo veo digo no sé si tengan alguna opinión distinta pues yo veo que el samurái en este momento y actual es como que sí sí es chiste pero pues no es no es lo importante aquí ahora en Japón bueno no de hecho va a haber mucha resistencia precisamente yo veía también hace tiempo una ponencia en un congreso entre una ponencia que hablaba sobre cine japonés y es curioso los japoneses de este periodo los rechazaban a la figura del samurái como tal o sea tomaban ciertos elementos pero las películas de samurái no prosperaron hasta el final de la guerra porque precisamente con la reconstrucción nacional tomaron a las figuras de los samuráis como aquí en México se tomó a la del charro como símbolos nacionales que buscaban la unidad pero pues que eran rechazadas por muchos y de hecho creo que sobre todo en películas como las que hizo Kurosawa como Jojimbo La fortaleza escondida y los entre samuráis eran películas que precisamente buscaban recrear el sentimiento de lo que los hacía japoneses pero los samuráis terminaban mal en todas esas películas mal y de mal si no es que muertos en la mayoría de los casos porque también como que no querían glorificar de nuevo esa idea y yo por eso les digo y todavía para mí creo que esa figura y respeto al samurái va a estar hasta este personaje que habíamos hablado también en la lectura que les decía es verdaderamente el último samurái este tipo que si se intentó hacer hace poco siempre se me olvida el nombre este filósofo y escritor Mishima ¿Lukio Mishima? Sí, Mishima él para mí con él terminó ya todo lo que pudo ser y se intentó por restablecer el espíritu samurái con su grotesco espectáculo de suicidio Tampoco es que intentó tanto Pues pero intentó tomar un cuartel ya por eso te digo si hubo un intento final fue con él y ya se acabó ¿Quién sabe? Nunca cantemos victoria ¿Quién sabe? Y mañana en las noticias un grupo de samuráis toma el control en Japón imagínense qué cosas no, ya Viendo cómo está el mundo sí me la creo ¿Tú te la crees? Sí Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir porque creo que es bastante válida la opinión de José Isabel cuando dice es que yo no creo que regrese no, ya no como tal como Casta Guerrera no, para nada es como pensar ahorita que México un grupo de aztecas vaya a tomar el poder pues ya no hay ya no existen no voy a volver a ver sí creo que aquí lo que me refiero es que estos ideales que ya no no corresponden al siglo XXI son los que sobre todo ya a lo mejor se pueden ver o asomar en alguna parte y yo estoy casi convencido que en la Segunda Guerra Mundial se usó como pretexto ese espíritu del guerrero porque bien lo dice la lectura y creo que se los vuelvo a leer cuando dice es que era preferible el guerrero por encima de cualquier otra cosa el guerrero por encima de las conquistas militares el guerrero por encima de todo lo demás eso es lo que yo creo que estaban tomando precisamente en cuenta los militares de la Segunda Guerra Mundial oigan ya nos alargamos algo más algún comentario yo sé que está buena la plática por mi parte no pero creo que no debe tener hambre bueno entonces adivinen continuamos con Japón pero en la Segunda Guerra ¿no? o sea ¿cómo le fue a Japón en la Segunda Guerra? a ver si podemos incluso avanzar algo de la posguerra porque ya la Segunda Guerra pues siento que la Segunda Guerra se resume en Japón atacando al mundo despiadadamente y luego ya la contraofensiva precisamente con los Estados Unidos que ya nos adelantamos un poco y el emperador humillándose solo exacto los menos radicales los menos radicales y el emperador el emperador humillándose solo y el emperador humillándose solo no es que esa foto ¿sí o no? o sea si no esa foto demuestra lo terriblemente rendido que estaba Japón y esta es una foto obviamente después de las bombas atómicas y eso que MacArthur no estaba tan alto imagínense uno que si fuera un jugador de básquetbol o algo así no hombre si se hubieran llevado a no sé a Karin Abdul-Jabbar por pensar en un jugador gracias a ti Gracias.